Fue uno de los actores mejor pagados de Hollywood, pero en un instante lo perdió todo. ¿Hay alguna posibilidad de que Nicolas Cage vuelva a la primera división del cine? ¿Qué papel le gusta más? ¿Y por qué compró una casa encantada? Hoy en el canal Biographer vamos a hablar de los altibajos de Nicolas Cage. ¿Qué papel jugó su famoso tío en la formación de su carrera? ¿Y cuáles fueron las compras más locas que lo llevaron a la bancarrota? Haz clic en el botón de suscripción y en la campana para conocer los detalles de la biografía de tus famosos favoritos. ¡Suscríbete y empecemos! Nicolas Coppola nació el 7 de enero de 1964 en la ciudad californiana de Long Beach, a las afueras de Los Ángeles. Sus padres eran el profesor de literatura Auguste Floyd Coppola y la bailarina y coreógrafa Joy Bagelsen. Nicolas era el menor de tres hermanos. Sí, es verdad, el verdadero apellido de Nicolas es Coppola, es sobrino del famoso director Francis Ford Coppola. Ese hecho tuvo en parte un gran impacto en la vida futura de Cage y en su futuro apego al cine. Desde muy joven quiso ser actor. Su ídolo era el actor James Dean, así como Bruce Lee. Inspirado por este último, Cage incluso estudió artes marciales durante un tiempo. Francis y Nicolas no son los únicos creativos de la familia Coppola, a la que se le suele llamar el clan. Uno de los hermanos mayores de Nicolas también se hizo actor. El segundo eligió la profesión de director de cine y su abuelo, Carmen Coppola, fue un famoso compositor. Creo que el amor por la música me viene de mi abuelo. Soy un gran fan tanto del rock como de los clásicos. Me gusta escuchar a Back en Casa y cuando voy en el coche, Led Zeppelin o el sonido de Tom Waste. Una vez los chicos empezaron a acosar a Nicolas por su famoso apellido, pero él no corrió a quejarse a los profesores o a los padres. En lugar de eso, se puso una chaqueta de cuero, unas gafas oscuras y se presentó ante los matones bajo la apariencia de Roy Richards, amenazándoles con pegarles. El truco tuvo mucho éxito y desde entonces nadie volvió a meterse con Nicolas. La infancia del futuro actor se vio ensombrecida por el hecho de que su madre tenía graves problemas mentales. Sufrió una enfermedad mental durante la mayor parte de su infancia. Cuando el niño tenía 12 años, sus padres se divorciaron, pero los hijos mantuvieron relaciones cordiales tanto con su papá como con su mamá. Son dos aspectos integrales. Mi padre me dio una vida intelectual y mi madre me dio una vida emocional. Y una va bien con la otra y me ayudan mucho en la actuación. Nicolas estudió en el Instituto Beverly Hills, famoso por sus graduados que han hecho carrera en el mundo del espectáculo. Aspiraba a actuar desde muy pequeño, por lo que participó en producciones escolares y también asistió a la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la Universidad de California en Los Ángeles. En el instituto, solía pasar las vacaciones de verano en cursos de actuación en San Francisco. Cuando Nicolas tenía 15 años, empezó a pedirle al tío Francis que le diera un papel en una película. Un día iban en el coche y Nicolas le pidió que le hiciera una prueba. Hazme una prueba de pantalla, te enseñaré cómo actúo. Pero solo hubo silencio en el coche. Nicolas no se rindió. Sin esperar la ayuda del famoso tío, decidió abandonar el instituto para graduarse en la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la Universidad de California en Los Ángeles. Francis Ford Coppola, James Dean y muchas otras estrellas del cine se graduaron de esa institución. El actor debutó en el cine en 1981. Entonces Nicolas apareció en la serie de televisión Best of Times. Después consiguió un papel de cameo en la comedia Picardías Estudiantiles. Como suele ocurrir con los recién llegados al cine, la mayoría de las escenas con él fueron cortadas. Eso minó mucho la autoestima de Nicolas. Durante un tiempo, trabajó como vendedor de palomitas en el Teatro Fairfax pensando que era el único camino hacia una carrera cinematográfica. Entonces su famoso tío decidió ayudar un poco a su sobrino. Le dio a Nicolas un trabajo leyendo líneas con los actores que se presentaban a las audiciones para Rumble Fish de Coppola. Cage consiguió demostrar su valor y obtener un pequeño papel en esa película. Sin embargo, Nicolas quería irrumpir en el gran cine por su cuenta. Eligió el seudónimo de Cage para así evitar asociaciones con su familia. Lo eligió en nombre del gran compositor vanguardista John Cage y al mismo tiempo del héroe de los cómics de Marvel, Luke Cage. Siempre me gustó Luke Cage porque tenía habilidades sobrenaturales, pero al mismo tiempo a veces experimentaba sentimientos humanos, depresión, por ejemplo. Nuestro héroe apareció ya con el apellido Cage en su siguiente película llamada La Chica del Valle, de 1983. Aquella vez no obtuvo un papel corto, sino el papel central del rockero punk llamado Randy, por el que el actor recibió unos honorarios de 5 mil dólares. No está nada mal para un principiante. La película recibió críticas mayoritariamente positivas y, podría decirse, lanzó la carrera de Cage. Los siguientes trabajos del joven actor fueron el melodrama Adiós a la Inocencia y el drama Birdie, que recibió el gran premio del Festival de Cannes. Preparándose para la filmación, exigió que, al igual que su personaje, le arrancaran dos dientes sin anestesia. Ese mismo año empezó a salir con la actriz Jenny Wright. Se conocieron en una de las audiciones. La actriz era solo dos años mayor, pero los amigos de Cage no dejaban de bromear con él y decían, Hermano, ¿para qué necesitas a esta señora? A principios de 1986, la pareja anunció su compromiso. Incluso se enviaron invitaciones para su boda, pero un mes antes de la ceremonia, los invitados recibieron por correo la notificación de que la boda no se celebraría. Se dijo que Jenny había descubierto a Nicholas engañándola, pero ambos han guardado silencio hasta hoy sobre los verdaderos motivos de su ruptura. Por mucho que el actor intentara no utilizar los lazos familiares, Francis Ford Coppola siguió influyendo en el desarrollo de su carrera, ofreciéndole actuar en sus siguientes proyectos. Primero fue el drama de Gunsters, Current Club, en 1984. Allí el papel de Nicholas no volvió a ser el principal, pero aún así se tomó la preparación muy en serio. Cage destrozó su propia furgoneta en pequeños trozos de hierro, mientras gritaba y maldecía salvajemente para meterse en el personaje. El director lo llamó psicópata, pero podría considerarse el mejor cumplido. Probablemente fue entonces cuando Francis Ford Coppola se dio cuenta por fin de que su sobrino podría ser un buen actor. Por eso en su película Peggy Sue se casó, de 1986, Cage consiguió el papel principal. El reconocimiento de su tío significó para Cage incluso más que la aprobación del público y la crítica, aunque a veces el tío seguía refunfuñando como si Nicholas no supiera actuar en absoluto. No obstante, Cage se enfrentó brillantemente a su papel, actuando junto a la actriz Kathleen Turner. Aunque en el proceso de trabajo en la película, el tío director se enfadó una vez con su sobrino y estuvo a punto de despedirlo por hacer hablar insistentemente a su personaje con un extraño falsete. Pero más tarde Coppola se resignó y aceptó que el inusual tono de voz resaltaba con éxito el carácter del personaje. Un gran avance en su carrera puede considerarse el melodrama Hechizo de Luna, de Norman Whison, que se convirtió en uno de los ganadores del Oscar de 1988. Cage desempeñó allí un papel central compartiendo Seth con la genial Cher. Por cierto, Cage le debe a ella su papel. Al principio, las audiciones de Cage no impresionaron al director, pero Cher insistió en que se le diera una oportunidad e incluso amenazó con abandonar la película si no lo conseguía. Cage declaró que, durante la filmación de una de las escenas más emotivas, se inspiró en la emblemática metrópolis de Fritz Lang, concretamente en el momento en el que el médico se quita el guante de la mano de metal. De ese modo, Cage quiso añadir un toque de expresionismo alemán a la película. En el mismo año 87, Cage interpretó el papel de un ladrón reincidente en la comedia policíaca de los hermanos Coen, Educando a Arizona. Fue la primera película de los famosos directores rodada en su género característico, la comedia barata. Conseguir el papel con los hermanos Coen resultó ser una tarea difícil. La relación entre Nicolas Cage y los Coen era respetuosa, pero muy emocional. Cage ofrecía a menudo ideas a los hermanos Coen que estos ignoraban. Joel y Ethan tienen una visión muy fuerte y he aprendido lo difícil que es aceptar la visión de otro artista. Tienen un carácter autocrítico. No obstante, el ambiente en el set era cordial. Sensación de Super 8. Así describió Cage el trabajo en la película. Esa frase significaba que el placer que el actor recibía de la filmación podía compararse con los momentos en que sus hermanos y él hacían películas con una cámara Super 8 que les regaló su padre cuando eran niños. Ese era el momento en el que se filmaba únicamente por amor al cine. No era por dinero o reconocimiento, sino simplemente porque estabas loco por esa historia y por el proceso de filmación. Los críticos de cine no disfrutaron inicialmente de la película tanto como sus creadores. Con el tiempo, su opinión empezó a cambiar radicalmente. En la actualidad, se encuentra firmemente entre las comedias clásicas de la década de los 80. El American Film Institute otorgó a la película de los Coen el puesto 31 en la lista de las mejores comedias americanas. Después, se estrenó la película El beso del vampiro, en la que los honorarios de Cage ascendían ya a los 40 mil dólares. La película contaba la historia de un agente literario que se enamoraba de un vampiro. La película fracasó en taquilla, pero más tarde se convirtió en un culto y nos dio uno de los memes más famosos. Más tarde Cage, en 1989, protagonizó el drama militar italiano Tiempo de Matar, y al año consiguió un papel en la película de acción Secretos de Guerra, donde sus compañeros eran Tommy Lee Jones y Sean Young. Esa película también recibió una mala calificación. Fue percibida como un trabajo secundario basado en la exitosa película Top Gun con Tom Cruise. Después, Cage tuvo más suerte y, junto con la actriz Laura Dern, interpretó el papel principal en el melodrama de David Lynch, Salvaje de Corazón. El propio director compuso la música de la película y Nicholas cantó la canción. Esa película recibió el premio principal Palma de Oro en el Festival de Cannes, y el trabajo de Cage fue muy apreciado, aunque no recibió premios por ello. Nicholas tampoco se olvidó de su vida personal. Ya en el 88, el actor empezó a hacerse notar con la actriz Christina Fulton. En diciembre de 1990, la pareja tuvo un hijo al que llamaron Weston. Tras ser madre, Christina empezó a exigir a Nicholas que estuviera en casa más a menudo, pero él, ocupado con su carrera, no podía hacerlo físicamente, y como resultado, rompieron. Cage, además de la pensión alimenticia básica, pagaba a su hijo y a su exmujer 3 millones de dólares al año. Pero la actriz pensó que no era suficiente. Un día demandó a su ex exigiendo también que le diera posesión de la casa que Cage compró cuando nació Weston. El tribunal, teniendo en cuenta la enorme pensión alimenticia, no cumplió los deseos de la actriz. Los actores decidieron mantener la ilusión de una buena relación por su hijo. Los años siguientes fueron fructíferos para el actor por el número de papeles y películas, pero en general fueron infructuosos por la taquilla y el reconocimiento del público. En 1991, se estrenó el thriller erótico Deseo Salvaje, que recibió críticas mayoritariamente negativas. Un año más tarde, se estrenó la comedia romántica Luna de Miel para Tres, con Sarah Jessica Parker. El thriller neonewar Red Rock West recibió críticas bastante positivas. Recorrió Estados Unidos durante un tiempo como un éxito del cine de arte y ensayo. La siguiente película, Amos and Andrew, en la que Cage actuaba junto a Samuel L. Jackson, fracasó en taquilla. Después vinieron El riesgo del vértigo, dirigida por el hermano de Nicholas, Christopher Coppola, El guardaespaldas y la primera dama, La lotería del amor, Atrapados en el paraíso y El beso de la muerte. En 1992, Cage conoció a la modelo Christine Sang en uno de sus actos sociales. La relación entre las estrellas duró dos años. Fue como un cuento de hadas. Nicholas le propuso matrimonio a Christine en un restaurante chic arrodillado ante el público. Y todo habría ido de maravilla si poco antes de la boda, Cage no hubiera conocido a su amada actriz de toda la vida, Patricia Arquette. La historia de la boda de Cage con Arquette ya es toda una leyenda. Se conocieron en 1987. Cage se enamoró tanto de ella que le hizo una proposición de matrimonio cinco horas después del primer encuentro. La chica pensó que el actor estaba bromeando y le dio toda una lista de lo que él tendría que hacer para convertirse en su marido. Por ejemplo, conseguir una orquídea negra y un autógrafo del escritor Salinger, quien, como es sabido, vivía recluido y no dejaba que nadie se la acercara. Cuando Cage cumplió todos los deseos de la actriz, esta se asustó de tanta presión y le pidió que no la molestara más. Y ocho años después, cuando Nicholas estaba preparando para su boda con Sang, ella le llamó de repente y le preguntó si aún quería casarse con ella. El actor decidió romper con Sang por teléfono. Así, en 1995, se celebró su boda. El matrimonio llegaría a durar seis años, aunque se afirmó que era una información oficial, pero en realidad, la pareja solo vivió junta nueve meses. 1995 también fue significativo para la carrera como actor de Cage. Cage tuvo la suerte de conseguir el papel protagonista de un alcohólico infeliz que se enamora de una prostituta en el drama romántico Adiós a Las Vegas. El actor continuó con la tradición de prepararse cuidadosamente para el papel, repasó todas las películas de culto sobre alcohólicos y tomó prestado algo de cada personaje. Además, Cage estuvo bebiendo en Dublín durante dos semanas y le pidió a un amigo que lo grabara en video para estudiar cómo se comportaba en estado de embriaguez. El actor también visitó alcohólicos hospitalizados. Dijo que, fue una de las investigaciones más agradables que he tenido que hacer para un papel. Cage no se detuvo ahí y contrató al poeta Tony Dickman, que por entonces bebía mucho. Tony solía decir brillantes aforismos borracho durante esa época y Cage los utilizó más tarde en la película. Cage filmó allí con la plena confianza de que nadie necesitaría esa película con un pequeño presupuesto y no vería un Oscar. Y en ese caso, el actor decidió dejarse llevar. Decidió actuar por placer, sin pensar en las consecuencias. Intentaba descontrolarse ante la cámara para dar la máxima credibilidad y realismo. Los Globos de Oro y los Oscar fueron una auténtica sorpresa para Cage. A pesar de las modestas expectativas de los creadores, la película obtuvo excelentes críticas y fue muy bien recibida por el público. Adiós a Las Vegas sigue estando en el top de las mejores películas de Nicolas Cage. ¿Y a ti qué papeles del actor te gustan más? Escríbelo en los comentarios. El thriller policíaco El beso de la muerte, estrenada el mismo año, no tuvo mucho éxito, pero muchos críticos destacaron la actuación de Cage. Kenneth Turin, de Los Ángeles Times, calificó a Cage de uno de los pocos actores estadounidenses que se vuelven más y más interesantes de película en película. The Washington Post escribió que Cage domina la cámara, robando escenas por la pura intensidad de su inimitable extrañeza. Y hace que la película merezca la pena ser vista. El propio Cage dice que no tiene un estilo específico de actuación. Es casi como un arte marcial mixto. Puede ser lo que tú quieras que sea. Puedes combinar, puedes crear tu Jeet Kune Do con la actuación. No te quedes atrapado en el naturalismo y ábrete a tus sueños. Tu imaginación es tu herramienta más importante. Y hay formas de aumentar tu imaginación. Formas sanas de aumentarla para que no estés necesariamente haciendo, sino siendo. Sueños. Los sueños son importantes. La siguiente película con Cage se incluyó en la lista de las 100 mejores películas de acción de todos los tiempos. Y también se convirtió en la única película de Michael Bay en recibir una calificación de fresca en Rotten Tomatoes. Se trata de la película La Roca, en la que Cage trabajó en la filmación junto al gran Sean Connery. Durante la filmación, los actores vivieron en la cárcel. Les traían regularmente agua potable y comida del continente. La filmación se complicó por el tiempo cambiante, por lo que todo el equipo tuvo que dejar de trabajar. Cage dijo más tarde que su principal tarea era mostrar un nuevo tipo de personaje de acción dinámica. El actor afirmó que su personaje en el guión original estaba débilmente escrito y que carecía por completo de interés interpretarlo. Creo que solo dos tipos de películas americanas tienen éxito en todo el mundo, las de acción y las comedias. Pero el género de la película de acción va claramente mal. La gente está cansada de héroes con esteroides y cabezas pequeñas. Yo no quería ofrecerles un héroe así, sino uno que no ha existido. Como resultado, Michael Bay, junto con algunos escritores, reescribió a fondo el guión original y dio a Cage total libertad de creación del personaje. Sean Connery aceptó protagonizar la película solo después de que Nicolas Cage consiguiera uno de los papeles. Su dúo obtuvo críticas positivas del público, y los actores recibieron un MTV Movie Awards como Mejor Dúo. Un año después, se estrenó otra película de acción con la participación de Cage. Se trataba de Conner, donde John Cusack y John Malkovich eran la compañía de Cage. Aunque el reparto y las escenas de batalla fueron muy bien valorados, la película recibió comentarios muy convenientes por parte de la crítica. Además, Connery obtuvo el antipremio Golden Raspberry. Connery y La Roca permitieron al actor afianzarse en el papel, que en los años siguientes se convirtió en uno de sus favoritos. Era el tipo de persona común y corriente que se ve envuelta en situaciones extremas y se ve obligada a demostrar un notable ingenio y, a menudo, resistencia física. Ese mismo año, los espectadores pudieron ver otra notable película de acción con Cage, Contra Cara. Allí su personaje era un policía. Por voluntad del destino, cambió de cara con el personaje de John Travolta, un criminal. En un principio, Nicolas Cage rechazó el papel, ya que no quería interpretar a un villano. Cuando al actor le dijeron que en realidad interpretaría un personaje positivo durante la mayor parte de la película, aceptó inmediatamente. Cage y Travolta pasaron dos semanas juntos antes de la filmación para aprender a actuar el uno con el otro. Decidieron los gestos específicos y la forma de hablar de cada personaje que se podía imitar, y Cage considera este papel su favorito. A este le siguieron otros trabajos cinematográficos a Cage de éxito, pero de menor repercusión. Estuvo la conmovedora Un Ángel Enamorado con Meg Ryan, Vidas al Límite de Martin Scorsese, que fracasó en taquilla, pero recibió buenas críticas. El thriller policíaco 8mm con Una Taquilla Impresionante y Ojos de Serpiente, por la que Cage cobró la cifra récord de 16 millones de dólares. Y en aquel momento, una película sobre uno de los superhéroes más famosos podría haber aparecido en su filmografía, pero no funcionó. A mediados de los 90, Warner Brothers decidió hacer una película sobre Superman para el 60 aniversario, en la que Cage interpretaría el papel principal, y Tim Burton se sentaría en la silla de director. Aunque Cage, que es gran fan de Superman, se probó encantado el traje, el guión se reescribió una y otra vez. Las leyendas de Hollywood afirman que hubo hasta nueve versiones, y algunas de ellas eran francamente delirantes. En algún momento, los productores se dieron cuenta de que, en primer lugar, no tenían tiempo para el aniversario, y en segundo lugar, el presupuesto de la película era mucho mayor de lo previsto inicialmente. Como resultado, el proyecto se canceló, y Cage recibió una generosa remuneración de solo 20 millones de dólares como consuelo. Nicolas Cage es famoso por su afición a los superhéroes. Mi pasión por los cómics viene de la infancia, cuando leía cómics todos los días, y fue gracias a ellos que aprendí a leer. Cuando Martin Scorsese, seguido de Francis Ford Coppola, criticaron a los cómics cinematográficos en el 2019, Nicolas defendió a los superhéroes. ¿Qué puede haber de malo en un entretenimiento sano que sea atractivo para padres e hijos, y que dé a la gente algo que esperar? No veo cuál es el problema. A lo largo de los años, Nicolas había coleccionado 400 ediciones antiguas, entre ellas, la rarísima Action Comics número 1, de 1938, en la que debutó Superman. Desafortunadamente, en el 2000, esa edición, junto con otras dos, fueron robadas. Nick, te entendemos. Actualmente se sabe que existen entre 50 y 100 ejemplares de esta edición. Más tarde, en una subasta, por 1.6 millones de dólares, el actor vendió toda su colección. En el 2007, Nicolas dibujó junto a su hijo Weston su propio cómic, que fue publicado por Virgin Comics. Además, el actor tiene tatuajes de un jinete fantasma en su brazo izquierdo, que es muy simbólico. Una de las mejores películas de la filmografía del actor es el thriller 60 segundos del año 2000. Su presupuesto fue de 90 millones de dólares, 20 de los cuales fueron a parar a los honorarios de Cage. El actor estudió en una escuela de conducción acrobática como preparación para la filmación y realizó la mayoría de las acrobacias conduciendo él mismo. Tras terminar el proyecto, las carreras de coches se convirtieron en su afición. Cage se hizo muy amigo de Angelina Jolie. Su dúo en pantalla resultó ser tan brillante que más tarde los tabloides atribuyeron un romance a los actores durante mucho tiempo. Su siguiente trabajo también fue muy popular. Cage interpretó el papel de un cruel adicto al trabajo que poco a poco se daba cuenta del valor de la familia y del amor en el melodrama Hombre de Familia. Y aunque desde el punto de vista de la crítica era un típico y previsible cuento de Navidad, al público le encantó esa película. Como puede verse, a Cage le gusta experimentar con los géneros sin detenerse en uno solo. Realmente trabajó con el mismo interés en películas de distintos géneros. Un cine de entretenimiento puede distraer a una persona de sus problemas durante hora y media y uno intelectual lo hace pensar. En cualquier caso, el actor no ha trabajado en vano, ¿verdad? A principios de la década del 2000, Nicolas Cage era uno de los actores más ricos de Estados Unidos. Ganador de un Oscar y estrella de cine de primer nivel, percibía por su trabajo unos honorarios muy elevados que sumaban una cantidad más que justa. Pero Cage nunca se ha obsesionado con ahorrar dinero. Cage tiene fama de ser uno de los filántropos más generosos de Hollywood. En concreto, donó 2 millones de dólares a Amnistía Internacional para ayudar a los niños afectados por conflictos militares en todo el mundo. Un millón de dólares para ayudar a las víctimas del huracán Katrina y también apoyó muchos otros programas benéficos y educativos, por lo que fue galardonado con un premio humanitario de las Naciones Unidas. En el 2001, se estrenaron tres proyectos con la participación de Cage y todos ellos fracasaron. Estaba el melodrama La Mandolina del Capitán Corelli, que fracasó miserablemente. Después, la primera voz en off que hizo para un dibujo animado en su carrera fue un inexpresivo cuento de Navidad de Charles Dickens y la tópica Códigos de Guerra. Pronto Cage consiguió salvar la situación con la trágica comedia El ladrón de orquídeas, con Meryl Streep y Chris Cooper. En la película, interpretaba el doble papel de dos hermanos gemelos. Durante la filmación, el actor tuvo que ponerse un traje de gordo para verse así, pero el resultado mereció la pena. La excéntrica película obtuvo muchos premios y nominaciones en diversos festivales de cine. En concreto, Cage recibió otra nominación al Oscar y al Globo de Oro por su papel. A continuación, Nicolás probó suerte como director y productor en la película Sony, donde James Franco obtuvo el papel principal. Paralelamente, en su vida personal corrían grandes pasiones. En el 2001, el actor conoció a Lisa Marie Presley. Un año después se casaron. La vida familiar fue tempestuosa. La pareja protagonizaba constantes escándalos. Según los rumores, una vez la pareja tuvo una gran pelea en un puente y Lisa gritó que todo había terminado entre ellos. Entonces Cage le quitó el anillo de boda de 65 mil dólares y lo tiró al agua. Este mismo día, hicieron las paces y contrataron a un buzo, pero estaba muy profundo y no se pudo encontrar el anillo. Dos días después, Nicolás regaló a su mujer un nuevo anillo, aún más grande y caro que el anterior. El costo del anillo, sin embargo, no fortaleció en nada la relación. El matrimonio solo duró 109 días. Hubo rumores de que Nicolás se casó con Lisa solo porque era fan de Elvis Presley. Sin embargo, Cage lo ha negado en repetidas ocasiones. Me casé con Lisa Marie Presley solo porque estaba enamorado de ella y quería formar una familia con ella. Su legendario padre no tuvo nada que ver. Por supuesto, como a millones de personas, me gustan las canciones interpretadas por Elvis Presley, pero nunca he sido su fan. No he comprado cosas suyas en subastas ni me he comportado como un auténtico fan. En el 2003, Cage apareció en Los Tramposos, de Ridley Scott, basada en el libro homónimo de Eric García. La película, que recibió críticas muy positivas, por desgracia, apenas se recuperó en taquilla. La leyenda del tesoro perdido, estrenada un año después, resultó ser una película bastante interesante sobre la búsqueda de un tesoro. Aunque los críticos no deleitaron a los creadores con altas puntuaciones, la frase del protagonista de la película, Ben Gates, se convirtió en un meme. Crear una trama tan retorcida fue un proceso difícil. Según algunos rumores, se necesitaron cinco guionistas para terminar la historia. Según otros, hubo hasta nueve. La versión original de la película duraba unas cuatro horas. Curiosamente, el director de la película, John Turtletop, conocía bien a Nicolas Cage desde hacía mucho tiempo. Asistieron al mismo instituto en los años 70 e incluso participaron juntos en obras de teatro escolares. Hay muchos detalles simbólicos en la película que no llaman inmediatamente la atención. Por ejemplo, los personajes Ben Patrick y John Gates se llaman como los padres fundadores. Y el nombre del personaje de Diane Kruger y Abigail Chase es una combinación de los nombres de Abigail Adams, esposa de John Adams y Samuel Chase, firmantes de la declaración de independencia. Aunque en un principio los creadores no planearon una secuela, la popularidad de la película los hizo cambiar de opinión. Y en el 2007 se estrenó la segunda parte. Se convirtió en la primera secuela de la carrera de Cage. Evitaba las secuelas de todas las maneras posibles, simplemente porque no me gustaba repetirme antes. Pero en este caso, me parecía que cada parte era una nueva aventura con nuevas posibilidades. Algo así como un detectivo histórico. Por cierto, en algún momento Cage se interesó él mismo por la historia y la resolución de enigmas. Durante algún tiempo, se dedicó seriamente a la búsqueda del santo grial. La investigación lo llevó a Rhode Island, que le pareció tan hermosa que compró allí un inmueble. Tras una serie de romances muy sonados, Nicolas Cage dejó de aparecer en público con mujeres durante algún tiempo. Los amigos del actor incluso empezaron a preocuparse de que empezara a beber o algo peor. Pero Cage sorprendió a todos. Un día conoció a una camarera coreana en un bar de sushi y comenzó entre ellos un apasionado romance. Nadie se lo tomó en serio, pero en el 2004 la pareja se casó. Y un año después, tuvieron un hijo al que llamaron Kal-El. Le pusieron el nombre de Superman. Fue el matrimonio más largo de Nicolas Cage, que terminó después de 12 años. En el 2005 se estrenó Señor de la Guerra, de Andrew Nichol, en la que Cage interpretaba a un traficante ilegal de armas. Su personaje se basaba en las historias reales de varios traficantes de armas y contrabandistas. Era bastante lógico que se necesitaran muchas armas para una película sobre eso. Normalmente se utilizaba utilería en las películas. Sin embargo, esa vez no. Para la película, se compraron auténticos fusiles de asalto Kalashnikov. En la película se utilizaron tanques reales que antes pertenecían al ejército checo y que estaban destinados a ser vendidos a Libia. El equipo de filmación tuvo que avisar a la OTAN por si acaso, porque en el caso de que hubieran grabado una gran cantidad de equipo militar desde satélites, no iban a decir que habían comenzado una guerra. Y eso se hizo para que la película fuera más real. Los creadores simplemente descubrieron que sería más barato comprar un arma real y no una falsa. Durante la filmación, necesité armas de la República Checa y era más barato utilizar armas reales que réplicas. Compré 3.000 Kalashnikov y luego los vendí con pérdidas. No sería un buen traficante de armas. Esto no significaba que Andrew Nichol fuera un fan de la cultura de las armas ilegales. Tras la filmación, destruyó varias armas sin querer revenderlas para volver a utilizarlas. La película recibió la aprobación oficial del Grupo de Derechos Humanos Amnistía Internacional por sacar a la luz el problema del tráfico ilícito de armas por parte de la industria militar internacional. Tal vez, Señor de la Guerra pueda considerarse un hito, tras el cual la carrera de Cage se dirigió rápidamente cuesta abajo. Al principio, El sol de cada mañana del director Gorbervinsky fracasó en taquilla. Aunque, para ser justos, hay que decir que esa película gustó a muchos espectadores, lo que no puede decirse de los críticos. A continuación, llegó Las Torres Gemelas de Oliver Stone, que obtuvo relativamente buenos índices de audiencia y una buena taquilla. Más tarde, se estrenó el remake Extremadamente fallido El culto siniestro de 1973. Cage fue nominado al infame Golden Raspberry por su papel en esa película. A partir de ese momento, todo el mundo tuvo claro que algo iba mal en la carrera de Cage. En el 2007, se produjo otro fracaso de taquilla con la película El Vidente. Tras ella, se estrenó la película Ghost Rider, basada en los cómics sobre el personaje del mismo nombre. El desarrollo de la película comenzó en 1992. Johnny Depp y Eric Bana fueron propuestos para el papel principal, pero el proceso se retrasó. Finalmente, en el 2001, la situación se aclaró un poco y Cage, gran admirador del motociclista fantasma, se enteró del proyecto. Cage estaba muy unido a ese personaje, porque el actor creció leyendo cómics sobre el motociclista fantasma y siempre le encantó lo increíble que parecía ese personaje. Por supuesto, Cage quería participar en otros procesos de la filmación, así que participó en la redacción del guión, aunque eso no se mencionó en los créditos. Cage también exigió que el motociclista fantasma tuviera un aspecto más realista en la postproducción y los productores tuvieron que aumentar considerablemente el costo de la producción. Los ingenieros de sonido grabaron la voz habitual de Nicolas Cage, la cambiaron y la mezclaron con el sonido crepitante de las llamas, el aullido de los animales salvajes y otros sonidos espeluznantes para crear la voz retumbante del motociclista fantasma. Según el director, los trailers de la película no expresan toda la riqueza de este sonido, pero en la versión multicanal cinematográfica de la banda sonora, la voz suena realmente intimidante. Hubo rumores de que el torso de Cage en la película había sido creado mediante gráficos por computadora, pero el actor lo negó, tales suposiciones incluso lo ofendieron un poco. Aunque la película recibió críticas negativas por parte de la crítica, tuvo una excelente taquilla. Por eso, unos años después, se estrenó una secuela. La segunda parte de Ghost Rider recibió críticas aún peores que su predecesora sugirieron añadirla a la lista de las peores películas de la historia. Cage fue nominado al antipremio Golden Raspberry por su papel en la primera y la segunda parte de esa película. Nicolas no perdió el amor de los fans por sus proyectos fallidos y a veces, ese amor rozaba la locura natural. Un día, un hombre llamado Robert Furo entró por la noche en la casa de Nicolas Cage donde él, su mujer y su hijo dormían plácidamente. El dueño de la casa, al despertarse de repente, se encontró con un hombre desnudo sentado a su lado junto a la cama con un Eddie Spy en la mano. El desconocido solo llevaba puesta la chaqueta de cuero del dueño de la casa. El actor llamó a seguridad y pidió al huésped no invitado que devolviera la chaqueta. Pronto, el fan loco fue conducido pacíficamente por el patio trasero y llevado a la policía. Los fans de Cage suelen ser tipos muy creativos. Inventaron el caging por amor al actor. Para los que no lo sepan, el caging es una broma que consiste en poner fotografías de Nicolas Cage en la habitación de otra persona o cosas sin su consentimiento de sustituir el papel pintado de otra persona en aparatos con la foto de Cage, etc. El año 2008 estuvo marcado por una crisis mundial. Grandes empresas quebraron y empresarios se declararon en quiebra. Entre los desafortunados que se vieron afectados por la crisis estaba Nicolas Cage. Resultó que en la estela del éxito no se dio cuenta de cómo gastó toda su fortuna que se estimó en 150 millones de dólares. El actor compró mansiones de lujo, yates a precios de locura, coches de lujo y gastó en diversas antigüedades sin pensar en las consecuencias. Una vez Cage compró un castillo entero en Nueva Orleans que perteneció a la torturadora de esclavos Madame LaLarry, el cual se rumoraba que estaba encantado. Iba a escribir una gran novela de terror inspirada en Stephen King y Lovecraft. Él explicó con su compra. Además, el actor criaba una colección de animales en casa, compró un tiburón, un pulpo e incluso un cocodrilo. En una de las subastas, Cage compró un cráneo de dinosaurio por 276 mil dólares, pero la reliquia resultó ser robada y tuvo que ser enviada al Museo de Mongolia. El actor también gastó dinero en cabezas disecadas de pigmeos africanos y en un meteorito. En varias ocasiones, algunos de los artículos de lujo adquiridos por el actor fueron robados, y la mayoría de sus casas se devaluaron debido a la crisis del 2008. Más tarde resultó que debía al fisco unos 6 millones de dólares y culpó a su representante de todos los problemas. Como resultado, el actor, acostumbrado a vivir a lo grande, tuvo que recurrir a sus amigos en busca de ayuda financiera. Después, Cage se desanimó con la noticia de la muerte de su padre, con quien el actor mantenía una buena relación. El artista quedó desolado, tanto económica como emocionalmente, pero una cosa que no iba a hacer era declararse en quiebra. Tenía ese orgullo de querer abrirme camino con lo que fuera, lo cual era bueno y malo a la vez. No todas las películas han sido de primera, pero me he ido acercando a mi instrumento, y quizá ha habido más oferta que demanda, pero por otro lado, soy mejor hombre cuando trabajo. La estrella de cine tuvo que vender la propiedad y aceptar interpretar cualquier papel. Eso podría explicar el enorme número de malas películas que protagonizaría en los 10 años siguientes. Presagio del 2009 incluso le salió bien en taquilla, a diferencia del personaje que hizo del Teniente Malo en Enemigo Interno que le siguió. El periodo de transición terminó con la película Kick-Ass, donde Nicolás interpretó un papel bastante interesante como padre de la chica golpeada, y a continuación hubo una serie de películas que era bastante vistosa, pero poco serias para una estrella de este nivel. Tokarev, Dying of the Light, The Runner, Pay the Ghost, Arsenal, y muchas otras fueron pisoteando cada vez más la reputación de Cage. Sin embargo, el actor aseguró que incluso en la situación más difícil intentó no elegir proyectos muy malos. Intenté dar lo mejor de mí mismo incluso cuando filmaba cuatro películas al año. No todas salieron bien, pero siempre he trabajado duro. Si alguien pensaba que me limitaba a interpretar el papel sin alma, no era así, me importaba de verdad. En el 2010, se estrenó la película de fantasía El Aprendiz de Brujo. Aunque es difícil calificarla de brillante representante del género, en general, resultó tolerable y tuvo una buena taquilla. En el 2011, Cage volvió a ser nominado al Golden Raspberry por su papel en Fuera de la Ley. En los años siguientes, tendría toda una colección de nominaciones a ese antipremio por sus papeles en las películas Snowden, Left Behind, y Drive Angry. El thriller llamado Bajo Cero, del 2013, recibió críticas generalmente negativas. Sin embargo, muchos críticos coincidieron en que el carisma de Cage salvó toda la película. Esto es lo que escribieron al respecto en el sitio web Roaring Tomatoes. Aunque este procedimental verídico parece básico, La Tierra Helada presenta un bienvenido regreso de Nicolas Cage en una sólida actuación. Ese mismo año, se estrenó la película independiente de drama criminal, Joe. La trama trataba de un antiguo gángster que contrata a un chico de 15 años y lo protege de un padre maltratador. La película participó en el programa de competición del Festival de Venecia, donde recibió elogios de la crítica que destacó la dirección de David Gordon Green y la interpretación de Tar Sheridan. El trabajo de Cage también llamó la atención. El consenso de Roaring Tomatoes dice, rica en atmósfera y anclada en una poderosa interpretación de Nicolas Cage, Joe es un satisfactorio regreso a la forma para su estrella. Las críticas positivas de algunos de los trabajos de Cage demostraron que el actor no había perdido ni talento ni habilidad y daba esperanza de que los fans solo tenían que esperar a que su ídolo mejorara su situación económica. En el 2018, se estrenó una película de acción con elementos de terror, Mandy. Cage apareció allí en el papel de un leñador afligido en el bosque que había perdido todo lo que amaba y quería venganza. Mandy destacaba claramente frente a los proyectos anteriores en los que había participado Nicolas. Aquella película, demencial y con reminiscencias de un viaje de drogas, provocó un acalorado debate y recibió buenas críticas. Fue elogiada por su estilo y originalidad, la actuación, la dirección y las escenas de lucha de Cage. Evidentemente, aquel proyecto no era uno de esos que Cage protagonizaba solo por ganar dinero. Realmente quería interpretar a ese personaje porque sabía lo que se siente perder el amor y sabía que podía expresar toda la gama de sentimientos de su personaje. El sitio web, Try List, calificó a Mandy como la mejor película de Nicolas Cage en los últimos años. Otros sitios web también elogiaron al actor, calificando la película como una combinación de Mad Max y la competición Iron Man. Nick Allen de Roger Ebert.com dijo lo siguiente sobre el papel de Cage. Por muchas interpretaciones salvajes que Cage haya hecho en películas buenas, malas y olvidables, la pasión ochentera de Cosmatoz, por los mundos y personajes extraños, aprovecha al máximo la grandeza de Cage y algo más. Ese mismo año, se estrenó un proyecto de gran éxito con la participación de Cage. Se trataba de la película de animación Spider-Man Into the Spider-Verse, el actor puso voz a Spider-Man Noir. Fue un buen casting, teniendo en cuenta que Cage es fan del simpático vecino. Por lo general, Cage suele poner voz a personajes de dibujos animados. Su voz fue usada para los personajes animados en The Ant Bully, G-Force, Astro Boy y The Croods. En el 2019, el actor sorprendió a todos cuando se casó con su novia Erika Koike y solicitó el divorcio cuatro días después. Resultó que en el momento del matrimonio estaba tan borracho que no entendía que no entendía lo que estaba pasando. El 2021 fue un año importante para Nicholas. El 16 de febrero se casó por quinta vez, ahora con su novia llamada Rico Shibata. Sé que cinco son muchos, pero creo que esta vez se ha acertado. Ahora la pareja espera un hijo. Ese mismo año se estrenó la película Pig. Cage recibió las mejores críticas de los últimos años. La película reavivó el interés por el actor tanto del público como de los estudios. Interpretaba el papel de un chef estrella emocionalmente quebrado y con un pasado trágico al que le roban su querido cerdo. Cage dijo que aceptó el papel por el excelente guión. En una más profunda manera, lo que hemos estado con lo que hemos estado con lo que con esta pandemia y la cuarentena es que nuestras relaciones con nuestros amigos, nuestros hermanos y hermanas se han convertido aún más significado. Pero mi conexión con mi cat siempre fue ahí. Y yo tenía otros animales, pero no quiero ir porque yo experiencedo lo que estás hablando con el griefe de perder un animal que yo estaba muy cerca tanto el guión como el personaje de Cage recibieron críticas muy positivas por parte de la crítica. La película ganó el Independent Spirit Award al Mejor Guión y Cage obtuvo una segunda nominación al Critics' Choice Award al Mejor Actor. Ese proyecto y varios anteriores de gran éxito dejaron claro a la comunidad cinematográfica que Nicolas Cage está listo para volver a las grandes ligas y que aún tiene algo que decir al mundo. El 12 de marzo del 2022 tuvo lugar en el South by Southwest el estreno mundial de la película The Unbearable Weight of Massive Talent. Era una comedia sobre el actor Nicolas Cage que intenta salvar su carrera a toda costa. Cage estaba enterrado en deudas y aceptó actuar en la fiesta de cumpleaños de un multimillonario mexicano que resulta ser un capo de la droga para salir de la situación. Los críticos quedaron encantados con la película. En su opinión es la mejor película de la carrera de Cage desde hace mucho tiempo. Antes de su estreno The Unbearable Weight of Massive Talent recibió un 100% de críticas positivas en Roaring Tomatoes y 78 puntos en Metacritic. Me daba mucho miedo hacerla porque estoy interpretando dos versiones aumentadas de mí mismo, pero luego me di cuenta de que todo lo que me ha pasado me ha llevado a esta película. Tanto si estaba frío como caliente, arriba o abajo, hay un arco en la historia. Fue el trabajo en esa película lo que le permitió a Cage saldar por fin en sus deudas. Ahora es libre de elegir solo proyectos que le gustan. En general, el actor planea abordar la elección del papel con gran atención y trabajar en cada próxima película como si fuera la última. En el 2022 aparecieron en las redes las primeras fotos de la filmación de la película Renfield en la que Cage interpretaba el papel de Drácula o Busser, otra reinterpretación del libro de Bram Stoker que cuenta la historia del sirviente del famoso vampiro y su difícil relación. A los fans les chocó un poco el aspecto de su personaje pero se trata de una comedia de terror así que el personaje resultó ser bastante fiel. La filmación terminó el 14 de abril del 2022 exactamente un año antes del estreno previsto de la película. A principios del 2023 se estrenó en los cines el western The Old Way. Era un nombre simbólico ya que la película no tuvo mucho éxito lo que hizo pensar al público que Cage seguía utilizando el viejo y dudoso método de elegir papeles. Pero seguimos esperando que Nicolás deleite a los fans con proyectos interesantes y de gran calidad más de una vez. Al menos está claro que el actor no se va a retirar. Estoy más sano cuando trabajo. Necesito un lugar positivo donde expresar mi experiencia vital y el cine me lo ha dado así que nunca me voy a retirar. ¿Dónde estamos ahora? ¿117 películas? Podemos decir que por primera vez en muchos años en la vida de Nicolas Cage todo va bien. Ha resuelto sus problemas personales y también casi ha aceptado el hecho de que a los fans les encanta hacer memes de él. Cage, por supuesto, no es el único actor que ha protagonizado una película francamente mala durante mucho tiempo por dinero. Por ejemplo, Bruce Willis lleva muchos años sostentando el récord de nominaciones a los Golden Raspberry apareciendo constantemente en proyectos de baja calidad. Los fans no podían entender el comportamiento de la leyenda de Hollywood hasta que se enteraron de su enfermedad. Hablamos de cómo vive ahora Bruce Willis, de cuando empezó a desplomarse su carrera y de cuánto ha ganado durante todos estos años en nuestro otro video. Da clic en el video que ha aparecido en tu pantalla y descubre más. Y bueno, esto es todo lo que queríamos contarte sobre Nicolas Cage. Esperamos que te haya gustado este video y no olvides de suscribirte a nuestro canal Biographer, ya que te esperan muchas más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!